¡Oh, García! ¡Vuelvo, García! ¡Sean bienvenidos! ¡Vuelvo a la noche! ¡Somos los Dr. García! ¡Vuelvo a la noche! ¡Ese aplauso para los novios que se escuchen! Toma este anillo que tiene mi nombre grabado Toma un lujón de luz En el lado del corazón Y si al favor de los años tú me has olvidado No te lo quites El recuerdo de mi pasión Si yo te encuentro Te miro, te miro y te miro Verás al pasar Entre cantando suspiro Suspiro, suspiro, suspiro Queriendo te hablar Y si el tuyo, te miro y te miro y te miro y te miro y yo Soy el hombre que te adoro Y conmigo Si yo te encuentro, te miro, te miro y te miro Verás al pasar Entrecortado, suspiro, suspiro, suspiro Queriendo te abrazo